a ver papuchos y mamuchas mis amigos como último vídeo les he subido la respuesta de nimu a dalas y obviamente esto no se va a quedar así dalas va a responder ya como que lo ha dado a entender pues volverá a por delots y dirá pues que nimu es una mala persona que es una traidora manipuladora o se está dejando manipular por delots o que pues le ha llegado información reciente que la cual no se había enterado mágicamente algo así no sé ustedes ya saben cómo es cómo es el modus operandi de dalas no nunca quiere perder ya la cosa es que también les había subido como vídeo el debate que tuvieron javier leveira y delots él habría pedido pues un momento para subir a la tertulia y decirle un par de cosas un par de cosas a delots unos cinco minutos spoiler esto se convierte en una hora y media más o menos si hemos revisado pues gran gran parte del debate y pues lo que nos falta lo vamos a chequear en este vídeo había subido el vídeo también o sea de su debate nada más charlatán ponen la miniatura también una y cuarenta y tanto entonces eso habrá sido no lo que pasa es que del vídeo que les he subido así que es verdad que ya ya comienza a reaccionar cuando él está él está arriba no pero bueno vamos a reaccionar más o menos desde donde nos hemos quedado lo que lo que ya les he puesto es cuando comienzan a ver sus chats no los chats de de los con dalas cuando pide borrar o no borrar no también lo de wismichu ahí punto para delos punto para delos porque efectivamente cuando él escribe a wismichu era sábado y lo del viernes pues fue toda la hecatombe no cuando dan la sacó vídeo de delos cuando fue a fue al directo a hablar pues diciendo de que no había visto el vídeo porque estaba dormido y fue a hablar con dalas en privado dallas se fue a dormir es lo que dice y no llegó a borrar el vídeo el trato era que cada uno borrase sus vídeos no y eso y eso que sería injusto porque porque no es lo mismo lo que dijo de los a lo que dijo dalas si aunque hubiesen borrado a los vídeos mucha gente aparte de haberlos descargado ya mucha gente como yo ya lo hubiese comentado y se visto los extractos en el cual dalas pues estaría diciendo las peores cosas de delos cierto no es lo mismo lo que a lo que de los hizo con dalas que fue lo máximo que le dijo mentiroso en fin en fin vamos a ver vale lo que he hecho en público lo condeno yo te estoy explicando ahora aquí en tu cara vale simpativas agresivas lo porque yo opino que tú actúas mal no en el debate de pambi en el debate de pambi yo no me he metido casi nunca yo todo lo de pambi siempre te he preguntado casi todo a ti creo de hecho y algo a pablo pero a mí no me parece bien tu actitud de lo siento no te puedo decir lo contrario pero no es ni porque sea dalas ni porque hubiera sido el tío sure si tú aquí estás escribiendo una combinación en la que esto sí sería en tierra de lancha de guerra cada uno porque lo que hubiera interesado los dos lo digo la verdad honestamente no lo que viene interesada a los dos o sea para javi lo para javi lo bueno hubiese sido de que en el momento que de los saco sus vídeos de pambi solamente de pambi es bueno es que no se acabó desde otra cosa no hemos sacado vídeos para dalas en tal caso han sido tweets y que se haya unido a la tertulia ya bueno los vídeos de pambi de los y el vídeo de darás este primero que dijo de los el falso no como título que lo borrase cada uno y cada quien por su camino ustedes creen que eso es justo de verdad creen que eso es justo como si hubiese sido la misma proporción de lo que dijo de los a lo que dijo dalas es que dará se pasó a tres pueblos otra persona y como su amigo otra persona y como su amigo lo hubiese mandado a rodar y bien bien lejos y eso que ahí todavía no se había esclarecido de que alas lo había grabado y que había hablado con la ex de de los o sea ya estaba jugando sus cartas de alas entonces no me pueden decir que ese es un amigo por favor yo después de esto lo que veo es tú publicas el auto sin que el otro agrada bueno hay que llamar estafador a willy rex de nuevo pero por lo demás y nada a ti a ti a ti a claro porque meterte con un amigo mío al que has dicho que tengo audios comprometidos con él eso no es atacarme a mí indirectamente no perdón es que con esas dobles lecturas cualquiera se confunde en el debate que tú no lo condenaste si claro nos lleva llamando estafador por mucho tiempo pero eso no quita que en la actualidad cuando justo esto se reviva dalas ahí aprovechando y más todavía aparte de que tú publiques el audio el audio con la combinación completa yo después veo que tú empiezas a conversación completa que le llama javi a que le llama si en sí tenía más más conversación que podía mostrar a intentar acercarte a gente que no solamente que sean hater del talas sino que a ver para empezar javi dice de que de los se une a gente que es hater de dalas quienes son esa gente la tertulia cierto la tertulia porque con la ser no se llega a juntar pero bueno hagamos de cuenta que se juntase con láser de láser ha dicho que es hater de dalas ustedes ven que es hater de dalas creo que creo que cuando estuvo peleando con javi le sacaron unos clips en el que él dice que danas le cae mal cierto pero para ustedes como definición que es un hater un hater para mí es aquella persona que simplemente te quiere ver destruido y no te da ni puntos no te da ningún beneficio de duda y solamente quiere quiere destruir te creo yo y pues yo lo que viste en láser es que sí que le ha dado puntos a las así pues así puede hacerlo de mala gana no lo sé o así le pueda pesar aquí también le hemos dado puntos a dalas si es que los ha tenido aunque ahora es más difícil que los tengan o es que cada vez da las empeora más ese ya no es culpa de uno si fuese el dalas de años atrás pues sería más fácil sería más fácil darle apoyo respaldo pero es que se da las ya ya como que no está con nosotros este alas es más pedante más creído más altanero que cree que lo sabe todo que nunca se equivoca y si se equivoca se hace loco o no pide disculpas entonces yo no sé si podríamos catalogar al hacer como como hater y alancito tú yo hago muchos pero muchos vídeos de alas ahorita porque es el momento y cuando esto se vaya pues sí que seguiremos haciendo vídeos de alas por supuesto que por supuesto que sí pero ahorita es el momento es lo que me están dando visitas por supuesto y ustedes saben que ya es como que ya mucha gente está viniendo aquí este canal porque es también lo que yo estoy como cubriendo todas las notas no todas las notas de lo que está pasando con el pambi cripto bar ya faltaba más no si yo hubiera que hubiese otra guerra que también me estuviese dando visitas pues tengan por seguro que también iría por ellas no con esas temillas pero ustedes a las finales tienen que ver lo que yo les digo ya escrito si es hater pues él tendría que responder él estaba dedicado al mundo de finanzas no de trading apareció dalas y comenzó a ver sí que es bastante agresivo con él por twitter es como que pone un pone un tweet sobre él cada cada hora o cada dos horas y ahora yo puedo entender qué pues que quiera exponer a alguien que se está metiendo a tu mundo y te estarán está dando mala reputación al mundo a la comunidad y pues hasta te puede caer mal no lo sé pero por ejemplo nitro nitro launcher pues una que otra vez pone tweets sobre sobre galas no es más el cripto el que el que está ahí pero la tertulia yo no puedo decir que son haters la tertulia pues este habla de muchas cosas o sea condena mucha gente o por decir condenar si entre comillas pero critica mucha gente no solamente a las que dallas es la comidilla de la actualidad pues eso sí no lo digo no lo niego pero bueno pero es que de los de los dice más adelante que él no quiere darse a conocer así o mejor dicho no quiere hacer vídeos en tal caso se va a otros lados y que por eso demostraría de que él no él no querría esa clase de repercusión o visitas por así decirlo acá le rebatió bien de los y de hecho es algo que yo yo había creído de que supuestamente como de los estaba desbloqueando a todo mundo pues no se me hizo no se me hacía tan tan raro que es lo que ya sea maverick no a ver si es que pasase algo que aunque creo que es un tanto exagerado lo de maverick no de los dice de que eso que está mostrando maverick es falso puedo creerle sí porque este profesor maverick ya ha demostrado que pues éste dice cosas no confiables o que ha falsificado tu dicho que ha puesto cosas que no no son no y es curioso porque javi supuestamente no le crea no le crea a profesor maverick que es un falsificador de tweets te da información no no fidedigna y en esto sí que sí que le cree porque por conveniencia y luego protrado a turboplan ella no es escrito simplemente puse un comentario en un que de repente dios mío parecía que lo hubiera tirado hasta la caña ya esto también esto y que a muchos se les puede haber pasado por la cabeza la insistencia o es la molestia de javi de que de los se haya acercado al hacer así sea pues por algo pequeño no luego javi le dice a delos de que él lo ayudó a formular la demanda entonces yo digo de los en verdad quería demandar al hacer o es que alguien le metió la idea de que lo demandase porque esto ya también les he dicho en el anterior vídeo a de los yo no lo estaba considerando buena persona buena persona porque que tú demandes a alguien que un canal pequeño no que dice porque atento contra tu honor o te llamó esto esto que el otro si de verdad lo demandaste por tu propia pues por por tu propia mano por tu propia decisión determinación sin haber sido influenciado por nadie y de verdad consideras que lo que hizo pues atentaba contra tu honor bueno bueno ustedes ya saben que yo pienso de un tanto distinto que claro no estamos hablando aquí de que te insulta nada más y ya te dice que le llama estafador dicen no quisiera ver esos clips dios mío ya pero luego pero luego tú lo ves en la misma tertulia diciendo de qué un vídeo de cinco mil seis mil visitas no le hace efecto y me pueden decir cuántas visitas tenían los vídeos de láser que me van a decir que tenía 100 mil o sea tenían esas vistas más o menos no entonces para qué lo demandas para que lo demanda si tú mismo sacas de tu boca de que vídeos con esa cantidad de visitas pues no atentan contra tu honor con ni con nada porque no no tienen una repercusión pero en cambio en los vídeos de dalas esos si llegan a 100 mil 200 mil 300 mil no las de dalas sin filtro y entonces yo no sé si te los en verdad demandó a láser porque a él le nació porque en verdad sintió que eso amerita ameritaba una demanda o porque los otros dos o sea dalas y javi le habrían propuesto le habríamos este lo habrían intentado convencer y eso se volvió una demanda triple ya miras tú cuando se ha visto eso de que un youtuber se ha demandado tres veces y dalas de que lo ha demandado es que eso no lo sé pero bueno a ver de los ha hablado bastante con javi cierto no como no como super amigos pero sí que han tenido una relación cordial yo supongo que con esta discusión de que vamos a ver cómo acaba pues ya sea ya se acabará ya se acabará pero entonces pasará lo mismo de los capas comentará cosas que javi no querrá y ahí nos podríamos enterar de cositas de cositas de demandas no porque yo ya les he dicho yo no estoy de acuerdo para nada con el proceder de javi de estar demanda y demanda 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 no salvo sea algo muy muy concreto o que sea algo muy muy fuerte no sé como lo de ss con hecho por ejemplo ahí sí te lo puedo comprar porque se han metido como con su mujer no que se metan con mi novia así a ese estilo los manda la concha de alora y ahí ya me desconozco pero conmigo pues tendría que ser tendría que verlo pero pues o sea ya su modo super andy de de banda por aquí demanda por allá la 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 pues es así es ya no bueno por culpa de las que tengo que de la serlén es un meme es un meme por favor seguramente la serlén al cabo del día dirá un montón de cosas con las que voy a estar de acuerdo vale pero no se me pasa por la cabeza a un tío que me ha dicho que soy una basura que soy un trozo ese que vamos a ver quién te ha dicho más la serlén o dallas me da risa como es que como es que javi intenta intenta cuajar argumentos para que para que quede a su favor y de los no no sepa qué decir pero no le sale por ejemplo lo de wismichu al principio de los se había confundido como se había confundido con las fechas no pero luego menos mal que se dio cuenta de que efectivamente le había escrito nuevamente a wismichu para el podcast a posteriori a posteriori ya de pues este de lo de alas no de lo de alas y que no que tienes que que tienes que pedirme disculpas no porque eso fue sábado y todo todo el revuelo fue el viernes viernes en la madrugada mi expareja por el medio me había amenazado en hundirme la carrera y me había amenazado hasta por privado que me dejé mi novia y filtro la relación de una persona que era su amiga y adicionalmente la me rentó por privado intentando ponerla en mi contra eh esto te lo ha dicho no tengo todas las pruebas tengo las pruebas de todo compañero al momento es el las entusiasis así es en el viernes a la madrugada talas dijo que si hablaba mi expareja a mí se me acababa la carrera porque había hecho cosas muy denunciables y eso es totalmente mentira eso para mí que nos ha dicho en la sele antes de luego a mí que me llamen estafador literalmente lo que me molesta es al honor porque está atacando porque mi sector se basa en la credibilidad entonces tomo acciones por ello pero hay líneas rojas que es meter a terceros diciendo que es peor que te digan que han robado no sé cuántos cientos de millones de euros que te digo esta gente porque está diciendo es que si yo considero que es más grave que te amenacen con tu expareja a hundirte la carrera y llamarte o insinuar que eres un maltratador acosador lo que sea o que te llamen estafador de cientos de millones no si me parece peor meter a terceras personas porque el otro no se lo cree ni peter el otro obviamente lo denuncio porque es evidente que es mentira a ver javi a ver javi de lo que puede haber dicho láser que ellos mismos como que lo mencionan no creo que le dice le dice retrasado algo así láser no se ya uno que otro insulto serán 55 y estafador habla mucho cierto yo pregunto quién no llamaba estafadora de los en ese entonces no estoy no estoy diciendo que esté bien que esté bien pero entonces no hay un valor diferencial lo que le dijo láser se lo había dicho turbo se lo había dicho profesor madre y se habían dicho muchos otros cripto los usuarios usuarios y gente en general dalas da un paso más que aparte que sí que toca el tema de las estafas ahí lo único hincapié es que dice que promociona estafas y que sí que hizo mucho daño con esa promoción de estafas no lo llama estafador ahí ok ok pero dónde está lo demás que es xenófobo que le hace cosas asquerosas a su ex cosas delictivas y que si ella hablara podría ir a la cárcel que le haría a lo mismo ánimo o sea a ti te parece poco eso te parece poco eso es que de por sí mete lo del tema de las estafas solamente que dice que las promocionó y que no está seguro porque no el investigado pero dónde dejamos todo el resto que dice falso manipulador lo insulta a más no poder cierto no es cierto entonces de qué estamos hablando por supuesto de lo que por supuesto que lo que ha hecho dalas es mucho más potente que lo que ha dicho la serlén bastaba nomás con ese vídeo de los el falso mírense el vídeo a ver si es que y es que encima dalas siendo su amigo entonces javi por favor un poco de cordura ahí simplemente es que haces planes para darles un escambienta pero pero que literalmente te sigue disinuando que la demanda que tú la puesto a pero no por nada porque tú y yo no hablo mucho que sí sí no tengo ningún problema yo conozco el contenido de ambas demandas y te ayude con ella vale ningún problema aquí lo dice conozco el contenido de ambas demandas y te ha ayudado con ellas yo personalmente sin justificar lo dolido que tú te con lo que te haya dicho es que aquí no tienes que considerar tu nada es mi caso personal a mí en lo personal que tú consideras que lo que hasta el momento en el que tú pones ese tú y al hacerle y desde luego era peor lo que te había hecho dalas para ti sí desde luego sí porque se te ha pasado mucho tiempo y se te ha olvidado lo que te han dicho y encima diciendo algo que repite toda la gente como lora claro que no tiene por qué ser cierto y esto pero dalas da un paso más allá la marca diferencial dice algo que dice algo que nadie más había dicho nadie más había dicho y encima uno de los tintes más más asquerosos de lo que puede hacer una persona hacerle cochinadas a su ex y no estamos hablando infidelidad porque ahí es como que a quien a quien se le pasa por la cabeza en ese momento que está siendo infiel de los cuando dice cosas delictivas y que podría ir a prisión si la otra hablase y por eso te denuncio por eso no te demando porque es civil otra cosa es que tú me amenaces públicamente después de haberte ayudado como amigos que también es matices muy importante ni turbo ni láser han sido nunca mis amigos dalas ha estado en mi casa dalas ha estado comiendo conmigo a dalas yo le he dicho mira ánimo es mi pareja con dalas hemos hecho planes y luego dalas ha venido y se ve que desde el primer día me estaba grabando desde el primer día estaba apuntando cosas desde el primer día intentado hacer una carpetita con mi nombre pero sin algún momento y esta excusa pedorra que dan los pambisitos de que no es que cuando dalas lo grabó es porque no era su amigo y se estaba cuidando las espaldas porque en los noticieros los medios de prensa ya han ya han cortado estratos en los que lo hacen ver mal ya ok lo grabó por eso vamos a poner que por sí creo que es ilegal y luego y luego no sé no se convirtió de los en su amigo porque en ningún momento le dijo que había grabado eso o porque en ningún a ver ya no le quieres decir no le digas por vergüenza o por o para que pues no no a vives una polémica una pelea con él pero entonces bórralo no 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 es que hay que tenerlo por si las moscas me vaya a traicionar vaya a decir algo que no me gusta pero él siempre lo lo mantuvo en secreto y siempre lo guardó y también lo de hablar con la ex para ustedes es un amigo es que donde es que no hay pretexto acá no es que no era su amigo en ese momento ya y lo conservó y no le dijo nada así que no me vengan con huevadas una sola cosa tirarme a los lobos vale entonces eso es una mierda de persona una mierda de persona una persona que no merece ningún tipo de respeto por mi parte y aún así se le ha dado porque no voy a cruzar las líneas que ha cruzado de hecho yo te digo si te das cuenta de mi personal a su pareja pero hombre que tú me digas a mí que yo y javi no dice nada de las cosas que le dice de los no pasa otras cosas para ganar para ganar puntos en argumentos ustedes han escuchado en algún momento que javi haya dicho que alas lo que ha dicho es asqueroso porque por ahí vamos a escuchar que javi le dice de los que lo que lo que está haciendo eso de juntarse con los con los que lo han insultado a él y ánimo es algo rastrero ustedes han escuchado alguna vez a javi diciendo que alas ha hecho algo rastrero que alas ha hecho algo asqueroso repulsivo repugnante creo que no lo vamos a escuchar no y si lo habrá dicho a ver quisiera verlo quisiera escucharlo o verlo y en qué forma lo dice la intencionalidad así que si es que lo pasa muy rápido pero yo personalmente y esto ya tú si quiere me lo reconoce o no porque veo que le da puerta y tú tienes tu dolor y todo lo que tú quieras o por lo que te interesa yo también puedo pensar que tú a la mano te estás uniendo a la turba porque te interesa a ti estar en tu país en aceptado socialmente y te lo digo ahora te dejo perdón se lo matizó esto si yo quisiera obtener visitas reconocimiento de esto ahora estaría en directo en mi canal cripto porque hoy la temática de cripto hubiera ganado muchos seguidores si yo quisiera esto estaría poniendo un tuit todo el rato mucho más activo porque estoy creciendo un montón poniendo un tweet a los dos días estaría haciendo directos me hubiera abierto un canal de salseo o hubiera subido vídeos de esto en similar éxito para ganar seguidores es decir javi soy multimillonario me suda la polla las visitas de youtube me dan igual hago esto literalmente para hacer justicia social vale es que a nivel social aquí estuvo estuvo avanzando bien de noche claro o sea si él quisiera si él quisiera obtener full visitas beneficiarse solamente a modo económico no podría estar lanzando uno que otro tweet subir vídeos a su canal no sé si a su canal de cripto o a su canal de simio al éxito pero que suba que suba contenido no que se esté yendo para otros canales si a darse a conocer claro se está dando a conocer pero no se está llevando nada de plata me da absolutamente igual tengo mi pareja estoy encantado con mi mutuo tengo mis amigos no necesito igual que no soy una persona que necesite fama ni necesite nada es que me da absolutamente igual javi tú pagas a dallas para ser una entrevista para ser de famoso si necesita fama y si quiere fama a dallas le pago porque es el único invitado que me ha pedido dinero en toda la historia del podcast para que te interesa pagarle por dos motivos uno porque en ese momento era para visito vale dentro del concepto no me considero lo que es la etiqueta para visitar pero la persona que seguía su contenido me gustaba lo que hacía vale también será que no he visto todo sino quizá no hubiera sido y el punto está en que yo pensaba que él merecía una entrevista porque nunca se le habían hecho y además venía de ganar el juicio del perro de marlos no sé qué que es historia de internet y que si subo este podcast lo peto va a tener visitas el proyecto va a tener visibilidad y voy a poder llegar a más gente del juicio y te lo está inventando pero de todas maneras no 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 al revés esto ocurre luego del juicio lo puedes contrastar porque de hecho yo a día de hoy es que una cosa es que quería yo cuando tenía 5.000 seguidores y otra cosa es que yo cuando tengo medio millón de seguidores que ya tengo no es por tú hacerte famoso honestamente lo hago por amor al arte todo el mundo lo sabe yo mi podcast he pedido a día de hoy unos 100.000 euros si no hay repercusión el podcast no lo hago pero la repercusión no es el fin el fin es que el trabajo que yo hago bueno en tal caso sería un fin pero el fin principal sería pues hacer lo que le gusta no entiendo aquí de los yo pienso que pues éste sí que hace las cosas pues para pues para la repercusión no es como él como que lo pinta que lo hace por amor al arte porque le gusta y que sí que ha perdido dinero pues no dice que sí y al parecer es así no lo sé ya ok pero si no lo excluiría no excluiría ese motivo o sea yo diría yo hago esto porque me gusta así por supuesto pero también porque quiero pues este generar y si si bien es cierto muchas veces no generó por lo menos genera repercusión la gente me va conociendo van conociendo mi trabajo entonces las visitas por supuesto que son importantes o sea pero ahí él como que se cierra de que él hace nada más estas cosas por amor al arte y si repercusión también pero esto como que lo ponen mucho mucho en muy segundo tercer plano y pues ahí es donde javi lo quiere agarrar no yo creo que todos si subimos contenido es para que tengamos repercusión visibilidad y eso no no hay de qué avergonzarse pues no o sea yo hago esto porque me gusta porque me gusta salsear me gusta comentar pues las polémicas doy mi opinión pero pues si esto no diera ningún ingreso pues créanme que yo no estaría aquí porque porque en sí esto es tiempo esto es tiempo y pues uno el tiempo que está invirtiendo pues siente que merece no merece pago que merece una retribución remuneración como sea que le quieran llamar pero bueno tenga repercusión por el valor que tiene no porque yo me metí una polémica la repercusión que yo quiero con mi contenido es por el contenido no porque es una polémica y no quiero asociar el canal con cosas de este estilo es decir cuando yo si hubiera traído a mi canal y lo he preguntado has cambiado eso ya ha sido el tema no hubiera aprovechado para meterle mierda a las y mente es decir que pues me haya dicho que no porque no ha dado la oportunidad de ver si no perdóname es que tiene y no te lo digo como un ataque pero tienes mucha palabrería y no me quiero nada de lo que me están diciendo si estás diciendo me está intentando convencerme con un charlatán de que no quieres repercusión para tu boca que no quiere fama y que no quiero este tipo de repercusión está diciendo javi te está diciendo que no quiere la repercusión al estilo para mi cripto board la pelea que está teniendo con dalas si no repercusión a como lo estaba haciendo hasta ahora pero el debate fue a menos ya se sabía que iban a quedar bien lo que sigan a pelear como enfermos javi si ya era algo arreglado si por algo dalas le está pidiendo plata el debate de ni muy dalas fue un debate en el que nadie subió el tono fue de buen rollo fue confiliador y se llegó a un acuerdo el debate que he hecho no quiero debates a sangre mira ahora he hecho el segundo debate que he hecho en similar al debate ha sido el dejado de redpil con una no es el punto que te estoy hablando te estoy hablando te estoy hablando pues si es el punto que más al final que tú dices que yo lo hago por dinero mi opinión yo te estoy dando aquí mi opinión en todo tu cara yo no estoy diciendo nada yo no entiendo nada yo no entiendo yo que aquí no se trabaja por dinero yo creo que es una mezcla de todo por amor al arte porque le gusta porque pues obviamente no cae mal no cae mal un dinerillo y porque pues éste también quiere ser aceptado socialmente es que no tiene de malo eso que tienen que tiene de malo eso yo no sé para qué javi le saca eso quizá porque bueno si que el otro lo niegue o algo por el estilo pero yo puedo entender que tú tengas tu guerra con él y que tú te mates con él lo que yo no puedo entender y es lo que yo he criticado durante toda la semana sobre ti aparte de las pasivas agresivas a mí que me han tocado los cojones no te puedes hacer una idea lo que yo no puedo entender es que tú estés aquí con un cristo group que tú te arrastra la clásica pasiva agresiva pasiva agresiva pasiva agresiva por todos lados a ver para empezar nadie sabe el futuro si nadie puede ver el futuro no se imaginaba que turbo pues se iba se iba a ir a por él no de esa forma que le iba a rechazar prácticamente y lo que ha dicho turbo y lo que ha dicho de los tanto turbo como láser pues pueden reconsiderar hasta el momento si ellos le piden disculpas a veloz él quita las demandas no es sur como que le vio lo vio buena idea porque él dice aproveche no aprovechen cabrón es algo así no entonces es como que lo ve buena idea ya láser capaz lo puede hacer turbo pues como que se ve que no lo va a hacer no le he hecho con huevo todo tiene su moralidad y ya ya pero por por qué es que javi sí que puede amistarse con gente con la que se ha peleado y han ido a muerte a por él y de los no puede hacer lo mismo porque él tiene él ha mandado demandas perdónenme pero lo que ha hecho láser para nada está cerca a lo que dross le hizo a javi o lo que le decía a javi y que incluso se metía hasta con su mujer porque el láser que yo recuerde no se ha metido con su mujer a lo mucho fue lo que dijo que que lorena se pone celosa y es una tontería es una tontería que yo recuerdo haber visto un extracto o una en una de las tantas transmisión transmisiones de javi que en sí no era no era para tanto o como que entendía que quería que quería llegar láser pero nada comparado con lo que dross dijo con lo de la mujer de javi y toda su pelea que tuvo como con javi y ahora ustedes ya los ven muy amiguitos que estoy ante una leyenda javi entrevistando lo entonces a qué a qué cuento vamos javi o sea tú sí puedes pero el resto no puede también creo que se ha amistado con emmanuel danán no sea no son los mejores emigririjillos pero también aceptó sus disculpas y emmanuel danán tampoco es que fue muy muy limpio no claro no habían calumnias creo no no sea claro ahí no había demanda nada pero también tuvo peleas y la más característica la más resaltante javi se ha amistado con dalas después de todo lo que ha dicho sobre dalas entonces que me estás contando mano porque es que porque es que de los no puede javi si puede y encima por cosas más gordas cosas más gordas comparen lo que ha dicho láser a de los a lo que ha dicho javi hacia dalas o lo que ha dicho dross hacia javi y ahí los tienen ahí los tiene muy amigririjos y yo no sé por qué de los no se lo dice es algo que hay que valorar yo creo que hay que estar del lado de la verdad y del lado de quienes hacen las cosas bien y a mí me da igual si él me ha dicho una cosa u otra no es que javi va a decir que el trito brujo es hater es hater y se habla con maverick y como se habla con maverick y es hater todo lo que presenta pues sería falso no o no tiene por qué creer no capaz no sé eso no quita que su investigación al respecto de pambi sea buena entonces es un objetivo y yo como en ese caso me encuentro investigando sobre esto digo ok pues este contenido voy a seguir y él y yo nos lo decíamos no eres santo de mi devoción ni él para mí ni yo para él y sencillamente nos enfocamos en pambi más allá de esto luego él obviamente entiendo que poco a poco va escuchando las tertulias va escuchando todo se ve que o él se da cuenta porque me ha dicho que yo realmente soy una persona conciliadora que lo que puedo hacer en youtube es más un personaje y que las puyas que pueda tener con él son cosas que se pueden subsanar igual que tú te puedes arreglar con pepito pepito con juanito no es que ocurre que licencias le pido disculpas a ningún por privado que lo sepas que por cierto me gustaría hablar contigo para no sé qué y digo perfecto y te digo una cosa javi si si tú me hubieras venido ahí era para que para que mencione lo que estoy diciendo no se lo dice le hubiese caído una buena opción a un buen sasca o a ver cómo responde javi no pero ustedes saben que tampoco se quedarse callado a ver cómo le da la vuelta privado yo te hubiera dicho hombre pues la verdad sí pero no por lo que pero en cuanto a lo tuyo no me hace mucha ilusión hubiéramos hablado y se hubiera intentado subsanar como no venía el gesto libre es por libre libre del corte luego es la clase por tu parte asumí que ya era soldado caído entonces sin más y ha ido viviendo tu actitud pues honestamente percibo que es así que esto no se va a remediar de ninguna manera entonces donde yo quiero llegar con todo esto cuando yo quiero llegar con todo esto es que al final las personas se pueden entender que es lo que he intentado yo siempre mostrar encima el éxito que hablando la gente se entiende yo estoy muy contento hoy de que con tu bruja ya podía arreglar mis cosas y te lo digo estaría muy feliz si las puede arreglar con tu ruro blanco con la serlén porque a mí que me den 15 mil euros me da igual yo lo que quiero es que literalmente rectifiquen por las acciones que han tenido y que se limpie mi imagen porque por algo denuncio por un ataque al honor vale es así de fácil y en sí es algo que dallas también ha buscado no que rectifiquen y que se disculpen si es que pues si es que de verdad de verdad se estarían pasando no acaso dallas no aceptaba disculpas de la gente que lo había atacado en un pasado así claro si alancito pero era esa misma gente la que le pedía disculpas no era el otro buscándolos ok ok está bien lo que está pero tampoco es que de los le haya hablado a turbo o le haya hablado al hacerse a turbo no los ha desbloqueado y que lo vean circunstancial la que es porque se ha peleado con con dallas si yo también te lo compro en eso si no te lo puedo negar o sea yo sí creo que que de los obviamente va buscando a la gente que va a por dallas porque hay un resentimiento y un rencor porque en dallas dijo cosas muy feas muy gordas capaz si dallas no hubiese salido con esas mamadas como con la de la edge de los no hubiese tenido que hacer todo lo que ha hecho no a ver no quieres justificar a uno ya no justifica no lo justifica pero tampoco justifica al otro si ambos han logrado han hecho cosas las cuales pues mucha gente los puede cuestionar pero aquí que me salgas a defender a dallas de que todo lo que ha hecho está bien porque hay gente hay gente ustedes van a leer comentarios de gente que todo lo que ha hecho está bien y que no sabe no sabe determinar cuándo es un buen cuando es un buen amigo tal persona y esto hoy no que todos se aprovechan de él sí sí dallas muy inocente sí pero luego luego se las da de muy sabiendo todo o de que él está en todas o de que él sabe esto esto que el otro no pero no sabe no sabe ver no sabe detectar con alguien es un buen amigo o un mal amigo por éxito ahora que ven que realmente no hay gato encerrado no hay trampa de ahí podéis conciliar conmigo si querés realmente esta opinión yo te he compartido la realidad que también no soy policía dice es que un amigo te dice en la cara lo que piensa a ver hay que agregar también que cuando dallas se fue del debate de los de los se quedó con javi y de los comenzó a tirar cosas sí para dallas no como de que sí de que yo podría demandarlo de que un amigo te dice las cosas a la cara eso sí dice un par de cosas y javi como que pues tampoco es que defiende a dallas la verdad es que no me acuerdo no me acuerdo bien pero eso es es que como que veo que es depende si es que se encuentran ahí cara a cara o no sea pasó eso javi y de los conversando ahí no a posteriori del debate de alas cuando empezó a gritar como como enfermo si un par de cosas dijo de los y javi pues como que no le refutó el tema está cuando reacciona ya a los vídeos el estando solo o cuando está por ejemplo con frank cuesta frank cuesta pues le tira mierda a de los y javi no dice nada puede ser ahí puede ser ahí donde esté donde se ve la diferencia la crítica el otro acepta la crítica en el momento que no te conviene o no te gusta lo que es una crítica pues es un ataque bajo un ataque de cobarde para yo que opinado yo de lo de tu ex novia literalmente esto sobraba y ya está esto sobraba no dijiste como que no está donde ha sacado eso acá acá de los la caga la caga porque ella sabía que lo podían agarrar con esto de verdad sabía que lo podían agarrar con esto lo que pasa es que de los no se vio los vídeos de javi y él le pregunta la tertulia que ha dicho javi sobre él y pues le comienzan a datear no que sí que es verdad que javi pues este esto lo pasa por alto no lo de la novia no que no quería tocarlo pues ha dicho estas palabras y yo no sé si habrían si habrían sido las mismas que utilizó javi pero sí que es verdad que él no opina no opina de esas partes no creo yo y pasa por alto otras cosas lo que sí opina es cuando da las llama a de los estafadores y que dice que esto no lo habíamos visto no sí sí que no habíamos visto con el debate con los de los de las hipotecas así los llama javi y los de ss connection hemos visto esto no está feito eso sí que dice pero lo de la novia pues no o sea se ahorra se ahorra comentarios pero sí es como que dice que no va no va pero el tema es que a javi no le sale no le sale un esto que ha hecho de alas me parece repulsivo lo que ha hecho de alas me parece muy pero muy bajo asqueroso no saca esos no saca esos conceptos no sale de su boca eso y es ahí donde la gente como sea que se da cuenta cuando dice me lo han dicho me le han dicho pero yo le he visto básicamente a ver tú me has dejado de seguir porque yo no he ha creado lo de tu ex que es lo que he dicho en estos vídeos a dalas diciendo esto es imperdonable no sé qué estás preocupado por mí así ni hablar de no yo le he dicho que eso a mí no me ha gustado que sobra y de hecho en el primer vídeo en el primer vídeo te he dicho que no pinta nada lo de tu ex en la polémica si no considero que tenga a ver tú no has venido a mi directo a hablar de lo bueno de aria juan guarnizo una cosa que tiene que que va a esto y ya que va a esto te visitas y por la cual luego ya pedí disculpas a pedir disculpas ahora está pelea con el dala y disculpas en el momento en el que literalmente me sacan el tema y me dicen no crees que tú aquí estás siendo un poco hipócrita y profe hipócrita no sé qué digo ha tenido a mi directo de los hablar de los cuernos si hay gameplays a juan de los cuernos del alis a ricky eddy y de los cuernos de hasta el panadero de mi barrio no del panadero no de los otros sí por eso son todas las porque javi está haciendo aquí algo bien gracioso está comparando los cuernos de ari gameplays a juan guarnizo que supuestamente son cuernos que era algo público ya público en qué sentido lo que es público es el rumor si la confirmación pues no la tenemos no no la verdad que no la tenemos hay gente pues ha llegado a javi a dalas como que ya han confirmado no sé para las finales es algo que nunca lo vamos a poder lo vamos a poder ver no o saber al cien por ciento ya pero me está comparando esto lo de alguien es que es un rumor que todo mundo comenta y que ya es inevitable que la gente se pronuncie a algo que nadie nadie tenía ni puta idea y encima la ex de de los no es personaje público entonces de que me estás contando javi que encima lo de lali lo de requiere también fue algo público que ellos mismos difundieron ellos los mismos y la otra chavala pero es que la novia no es pública porque alguien la hizo pública porque son dos figuras públicas como mis parejas no es pública y me estás adornando de los o sea es como si se leen con tu mujer es que tú vas a venir a la salsería y aquí javi pasa pasa de largo ese comentario y estando el nivel en la llamada de invitado te pusiste a decir que no sé cuál que tú confirmaba los buenos a dar y emplea juan porque te lo habían dado no sé cuántas fuentes que me estás colocando de cosas es público y a través de las mismas lo había colaborado es público ya y que él se haya pasado un poco un poco o bastante ya ustedes digan si se pasó un poco o bastante diciendo eso ok pero si seguía haciendo algo seguía haciendo algo público muy público que como digo era inevitable era inevitable que la gente hablase todos hablaban de eso y siguen hablando hasta el día de hoy cambio lo de lo lo del trato de de los a su ex quien carajos estaba hablando de eso si anda si nadie sabe nada o nadie sabía nada hasta que dalas un punto un punto cago neta en mi en el podcast que le hice el mismo dalas yo estoy flipando contigo es de lo que yo no veo ninguna influencia ah eh estoy flipando una puta barbaridad contigo pero que es lo que se supone que yo no he afiado de que esa cara de tu novia que es lo que se supone que era apoyado javi ¿estas viendo tu actitud? no necesito más es que no hay más es que es adelo eres un charlatán de feria que adorna la cosa para no contestar a la pregunta concreta javi tienes un claro sesgo mira hay una cosa literalmente hay cuando los canales se han sido que te pongas a la pregunta chiqui chiqui un ratito meantime ya disculpe esconde lo que yo no he afiado de lo que has sacado de tu novia tu no has condenado la actitud de dalas y estas omitiendo lo que a pasado con wappy por tu intereses personales me he estoy mintando aquí con la puta cara habiendo afirmado aquí durante 5 horas que no has visto ninguno de mis contenidos me lo esta diciendo todo el mundo por privado me está diciendo todo el mundo por twitter que... intraste por pru per que respondas a algo, o condenes algo, o critiques algo sin haberte visto el contenido no quedas tan bien criticamos a Dallas cuando criticó a quien había criticado cuando Dallas le estuvo respondiendo a TurboPlan por el tema de Ibai y el Colacao, no se había visto el video y Turbo usó unos extractos del canal, o sea del nuestro en el que Dallas criticaba a Dross por no haberse visto el video y respondiendo, o sea como te atreves a responder de algo que ni siquiera te has visto algo así salvo Delos haya visto extractos en Twitter los cuales le hayan parecido lo suficiente puede ser también, porque hay bastantes extractos de Javi hablando de lo de Delos lo de Dallas, lo de Fran Cuesta eso, pero ni siquiera lo suelta y le dije a Dallas, esto me ha sobrado y es lo que te acabo de decir ahora es que a mi que me digas, que te ha sobrado y sigas con tu vida con el nabo gordo, pues no me sirve no me sirve imagínate que yo ahora cojo y digo públicamente pues Dallas mató a una persona y no sé qué y sigo con mi vida y tú dices, me ha sobrado y sigues hombre, te dirían de todo porque lo que pretende es que yo no continúe con mi vida a lo que yo me refiero a lo que yo me refiero no Javi, no estás diciendo eso estás diciendo que tengas que ser más duro con él y que digas las cosas como las pensarías con otra persona no seas pendejo, mano que tú digas hey amigo, esto es totalmente intolerable ¿qué estás haciendo? y que me escribas a mí y me preguntes hey tío, ¿cómo estás haciendo eso? ¿se lo dije aquí? ¿se lo dije aquí delante tuyo? y dije, sobrado Javi, Javi ¿en qué momento le has dicho a Dallas esto es intolerable? esto es imperdonable esto es injustificable Javi, tendríamos que ver nuevamente el debate de Dallas con Delos para que se vea cómo es que tú estás en perfil bajo y para nada es el Javi contundente el Javi estricto que conocemos no me vengas con pelotas es mano ¿y lo de Pambi? no sé no le dije no te lo de Pambi está diciendo que todos los canales de salción menos el tuyo se han dado cuenta que Pambi es una presunta esta fe eres el único que no entiende cambios el tema que no cambia todo el resto no vayas con lo de Pambi con lo de Pambi porque Javi va a aprovechar eso como recurso para decir que estás cambiando de tema solamente toque ese punto y luego pasen al otro cambies de tema es el tema siempre ha sido Pambi la pregunta que estás haciendo ¿qué es lo que he dicho yo de lo que la novia? chicos no quiero hablar más con Javi está haciendo la detrás de desviar el tema de Pambi no me interesará de lo que nos va a hablar pero vamos a sacar esto vamos a sacar esto sin más venga me quiero contestar la pregunta tío es que te lías a contestarme ahora a sacarme de la tapa cuando estaba hablando de lo de Pambi esta conversación de aquí ha borrado mensajes esto ha borrado mensajes si esto lo hemos visto con Nimo ha borrado mensajes vale hay amenazas que han borrado ¿no? si vale ¿la tienes completa? no no porque no hago capturas de todo pero tengo la cuenta a ver aquí porque con esto están atacando a Delos también de que dice que tiene las capturas pero luego dice que no lo primero que está diciendo es que Dallas ha borrado los mensajes Javi le pregunta si tiene las capturas dice que no porque él no hace capturas de todo pero tengo la palabra de Nimo realmente le ha intentado decir que cuando me deje por culpa de no sé qué te la traigo para que te lo diga a la cara si por favor si por serio si por favor dice por favor está duviendo la pobre dejarla por el chabado déjala aquí le sale mal la jugada a Delos no dice quiere que la despierte para que para que ella corrobore mi historia si si por favor no no está dormiendo pero esto es de mí o sea que diga de discorno y el disco cómo funciona se pueden borrar mensajes o no porque creo que creo que hay un ligero un ligero problema con eso o sea no es lo mismo no es lo mismo a lo de twitter a lo de instagram a lo de whatsapp no es lo mismo pero bueno disculpen llamadita vamos pero no lo dijo no lo dijo llegó a decir de que no tiene capturas porque no hace capturas de todo porque es que estuvieron diciendo en twitter que sí que lo dijo y digo públicamente pues talas mató una persona y no sé qué y sigo con mi vida y tú dices me ha sobrado y sigues hombre te dirían de todo lo que yo me refiero a lo que yo me refiero es que tú digas y amigo esto es totalmente intolerable que estás haciendo y que me escribas a mí me pregúntese y tío como estoy aquí se lo dije aquí delante tuya y dije sobraba y lo de pambi no sé no entero no entero de pambi me estás diciendo que todos los análisis al seo menos el tuyo se han dado cuenta que pambi es una presunta estafa y tú eres el único que no entiendo el tema que no me cambies de tema esta conversación de aquí ha borrado mensajes de alas dice no porque no capturas de todo entonces vamos a seguir escuchando ya que no hago capturas de las cosas y aquí vuelve a recalcar que no hace capturas porque entonces es que la gente está que dice de que de los ha dicho que tiene capturas de esto específicamente lo estamos escuchando aquí en qué momento ha dicho de los que tiene capturas de esto javi lo estamos escuchando aquí alguien escuchado de los que dice que tiene capturas de esto es que yo he visto a mucha gente que está que dice que de los ha dicho que tiene capturas y que luego dice que no que no las tiene pero si le hemos escuchado acá lo que pasa es que tanto es javi la tanta es javi lo que javi le insiste de que ha dicho que tiene capturas y dice no y si le ha dicho y si le ha dicho me rectifico es que hasta lo hace dudar a él pero no tuvo que haber dicho eso claro porque en sí no lo ha dicho lo hemos escuchado dos veces y en esas dos veces no se escucha de los decir que tiene capturas de esto de esto y además porque tendría que tener capturas es de esto él si esta es la conversación de nimu en tal caso sería nimu en la que tendría en la que tendría que tener las capturas no eso es lo que sigue a la previa que le había dado que ha eliminado vale es literalmente lo que él te está diciendo aquí es que ibas a terminar mal a tu te parece normal que después de haber metido mierda porque en las conversaciones pero nunca se va a poder demostrar lo que tienes y borran los mensajes muy bien javi te lo digo de una manera muy fácil javi javi te lo digo de una manera muy fácil no te lo ves si no te quieres que hable jame a mí porque hablas todo el rato es que tú aquí ha afirmado que lo tenías capturado y ahora cuando te lo ponen está este mensaje hay dos mensajes uno es el de aquí abajo que eso es una amenaza clarísima el de abajo del todo era salvadísima hombre vas a terminar mal nimu todo lo que estás haciendo con delos lo va a hacer con esto loco le estás asentando esto estás intentando que la chavala se vaya lo mejor no sé si tomarlo esto como como amenaza casi como lo está diciendo de los en tal caso sería una advertencia si tampoco es que puedo pintar pintar algo que pues este yo no veo así o sea no puedo tomar así como lo que como lo que está diciendo de los de que dallas está amenazando a nimu en tal caso es una advertencia pues le está diciendo oye que veros no te conviene que vas a terminar mal así como la otra vez y todo eso no y que pues amiga date cuenta algo así no pero eso no sería como una amenaza pero eso lo de los lo de los tweets no lo de la parte que dallas habría borrado no sé no será cierto o no la verdad pero lo que sí es cierto y que lo hemos visto dos veces es que de los telos no ha dicho ningún momento que tomó capturas de esto tú comprendes que tú aquí y ha dicho que tenía capturada la combinación real he dicho que he visto he visto la conversación de que tú y de cuál de lo de nimu no sé dónde sacan eso y por qué javi insiste con eso o de repente algo algo estoy fallando yo o algo no estoy pillando el punto para mí de todo esto es lo importante es pambi se ha hecho muy mal hay y te lo digo de verdad instituciones muy gordas detrás de las y pambias a punto del iceberg lo que ya cubrirás la noticia de lo que va a pasar con dallas en un futuro en tu canal si es que tienes huevos en cuanto en cuanto si es que tienes huevos diciéndome que no era ninguna que no había ninguna no me toques los cojones públicamente no hace falta que se hagas conversación aquí ya está asado un vídeo en mi canal diciendo dallas no es un estafador tengo vídeo en mi canal diciendo eso y tú a mí me has dicho un montón de cosas y no creo que estás diciendo ahora información extra si es que tú me voy a pedir una cosa tú puedes sacar lo que he dicho me da igual tú tienes mi audio original mi opinión original sobre el tema y tienes toda la te puedes contar toda la historia pues hace lo que quieras de ningún problema y puedes hacer todo el que quieras atacándome a mí intentando desacreditarme si me sacas a mi de la ecuación tendrás a cripto bruj callándole la boca tendrás a nitro tendrás a 50 tíos más esto posiblemente es que la vida como le haga un vídeo cofecilla veremos a ver que otras cosas a que lo que me estás hablando si yo venía a que te estoy hablando de los tuyos en tu libro perfecto pues yo lo que te digo es que por bueno aquí digamos que de los ya está tocando el tema pambi lo ha estado mencionando ya casi un minuto no hablando solo hablando solo y Javi sigue jugando con lo de que oye que yo no he venido para hablar de pambi yo he venido para hablar sobre lo nuestro que qué es lo que yo he dicho que te haya molestado era para que se le sacara lo de lo de las reacciones a estos clips clips que hemos encontrado en twitter no? no si que está feíto que esto no lo hemos visto en el debate que tuvo con los de los de las hipotecas lo de Frank Cuesta o sea Frank Cuesta lo llama rata si mal no me equivoco se está comportando como una rata y todo eso y Javi no le dice ni pío Javi más bien es como que le sigue dando cuerda le sigue dando cuerda a lo que sigue diciendo Frank Cuesta o sea no me jodas por culpa de pambi aquí se ha generado un problema por si yo he detectado cosas que a mi no me ha gustado que tu puedes comprar más o menos ahora también me entristece de corazón te lo digo que me entristece porque yo honestamente contigo estaba generando una amistad estaba generando no éramos amigos pero que te ponen a mirar así de bien y si yo veía que eres un guarro que te pones a hablar hasta con el turboplan en el momento que te pele con alguien hablo con turboplan en ningún momento pero si pero si de ellos no ha hablado con turboplan lo ha desbloqueado no ha hablado con turboplan alguien ha mostrado alguna conversación que ha tenido con turboplan que no mientas no hablo con turboplan en ningún momento he dicho que si era la desbloqueado y la has lanzado le he desbloqueado para que me pueda escribir a un cío que te está diciendo que ha robado cientos de millones de euros y eres un puto estafador Javi Dross decía cosas muy muy feas de ti también y encima se estaban peleando pum 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 y tú y tú de tu boca salió que no ibas a perdonar a Dross porque viste que Dallas perdonó a Dross hicieron un video juntos y tú dijiste no voy a perdonar a Dross porque lo que haga Dallas es su decisión pero yo no lo voy a hacer y luego oh surprise surprise estoy ante una leyenda estando demandado te lo sigue diciendo si me ha en la demanda te lo dice porque me ha llegado la demanda aún me ha llegado la demanda aún cree que es mentira la demanda está en el supremo le puedes preguntar a Pablo que tú sabes perfectamente que la demanda es real y tú lo sabes pero Javi la demanda es real sí o no vale vale ya está entonces qué pasa él cree que no y él va a vivir en Narnia yo le estoy diciendo amigo si tú quieres amigo es una manera de hablar que luego Dallas también se puede llamar amigo yo le llamo compañero amigo le llamo a todo el mundo a lo que me refiero es él tiene la oportunidad si quiere rectificar porque yo le tiendo el brazo a la gente a que rectifique ahora hay mucha más información acerca de todo esto y tú Javi sabes perfectamente que no soy ningún estafador tú también lo sabes tú puedes comprender que él en vista de toda la información que hay bueno Javi aquí no dice nada tú sabes que no soy un estafador y Javi no dice nada ¿qué ha dicho con lo que con lo que ha dicho Dallas? porque para Dallas Deluxe es un estafador pero antes antes no era un estafador ¿no? y antes Javi se reía de lo que decía Turbo de lo que decían los los de las hipotecas SS Connection ¿no? lo tomaba risas lo tomaba broma ¿no? que Deluxe no es estafador ¿sale a hablar Dallas? uy no que está feíto está feíto pero de esto no hemos tocado ¿no? de nostalgia y todo eso ¿qué conveniente pues Javi? eso le puede haber jodido a Deluxe solamente que no lo dice es decir coño voy a rectificar y yo de verdad lo único que busco es que la gente rectifique con lo que ha dicho de mí ese es mi objetivo si te das cuenta la demanda se hace para que esa persona borre ese contenido si yo me puedo ahorrar la demanda me puedo ahorrar dos años y lo borra ahora el daño que me ahorro es todas las visitas y todas las tonterías que me diga de ahora hasta que pierda el juicio de él entonces para mí es una victoria yo no necesito que me indemnicen con 15.000 pavos eso me da absolutamente igual ¿sabes? por 18 quiero le pedir 18 a él y 15 al otro da igual entonces eso por un lado y luego por otro y por otro Javi es que de verdad ¿tú puedes respetar mi opinión en que no te compro tu actitud? porque si no te lo compro porque es que tú si tú te estuvieras matando con el Dallas lo entiendo perfectísimamente y yo he dicho cosas de las cosas que ha hecho Dallas y que ha dicho bueno Javi así como quieres que compren tu opinión ¿por qué no compras la de Deluxe? de que no le parece como has tú analizado la polémica de Pambi como es que con Dallas no eres igual de duro de duro como lo serías con otra persona y como es que pasas por alto muchas de sus guarradas pero es que Deluxe no se lo dice en la pelea de Javi y tú tienes que entender que a mí tu actitud ni la entiendo ni la comparto y me parece incluso Javi estás ratera y han escuchado a Javi decir que no entiende la actitud de Dallas que no la comparte bueno que no la comparte capaz sí que lo ha dicho y que ha dicho que no son las formas y eso pero a ver si alguien subiera al directo de Javi y dijera por ejemplo que Dallas es un estafador que Dallas es una rata que Dallas hace cosas rastreras y todo eso verán a Javi saltar por él capaz que sí como cuando ese ese conhecho fue a debate con él dijo cosas de Dallas dijo no que no me invitas a Dallas que no quiero problemas con él y todo eso me imagino más se las dejo poniendo al mismo nivel la actitud de una persona a la que le han dicho de todo y le han amenazado por privado y públicamente y le han publicado cosas íntimas sacadas de contexto con que yo pusiera un audio o yo le dijera a Turbo Plan y a Láser que si quieren dejar de llamarme estafador y arreglar las cosas por privado que las podemos arreglar como personas adultas estás poniendo a la altura estás comparando a ver es que otra vez lo vuelves a maquillar y nos podemos pegar aquí en bucle de verdad tío sur perdona eso tú me voy a dormir te vayas a dormir te vayas a la vuelta lo que tengo trabajo yo trabajo fuera de esto yo sé que tú estás trabajando porque esto es tu trabajo yo tengo trabajo fuera de esto porque no vivo de esto tío vale dímelo vamos a hacer una cosa Javi dímelo último y ya cerramos ahí dímelo vale yo lo que he dicho de ti es que me parece rastrero como estás actuando aquí está lo de rastrero alguien ha escuchado a Javi llamar a Dallas rastrero por todas las asquerosidades que ha hecho hasta el momento no verdad creo que no es que Dallas me dijo no sé qué me dijo no sé cuánto vale te matas tú con Dallas pero a mí lo que no me parece de recibo bajo ningún concepto y es lo peor y de los no se lo dice dios santo mío no se lo dice para ver que conteste el otro es que me parece rastrero que te estés hablando ya no solamente con haters de Dallas porque todavía incluso mira tampoco pero bueno ponte que tú solamente te estás hablando con gente por el odio a Dallas es que eso es que te estás hablando con gente que te ha difamado a ti y a tu parienta tío o sea es que no sé es que lo veo rastrero tío entonces es rastrero que Javi se haya hablado con Dross punto y piloto ya está ya lo has dado listo ¿algo más? sí por último que has dicho que siempre me has defendido quisiera saber de qué hombre cuando mucha gente ha dicho no no que era lo último ¿y dónde están los cinco minutos que pidió? que Javi es que no sé cuántos porque esto yo creo que es un tío que hace las cosas bien con coherencia que intenta hacer su trabajo es un tío que es buena gente ya está simplemente o sea no te he defendido de una bomba nuclear no te has metido en ningún lío o más no 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 igual que yo he defendido que Dallas en persona era un tío simpático igual que yo creo que es un tío de puta madre es decir coño no significa que yo todo el rato esté defendiéndote de no es que acusan a Javi de haber hecho es que no te han acusado de nada he dicho que te he defendido que hablo bien de ti en Petit Comité ¿a ti te parece defenderme de los sabiendo la parte que me tiene hate de internet y todo eso ya perdón al sur de verdad que ya me voy a ti te parece defenderme que tú me pidas aquí perdón en público no me comporté muy mal con Javi que lo que hiciste fue de lo mismo que se queja Dallas de que con mucha educación y con mucha palabrería me latí de su hábito porque tú subiste aquí al debate conmigo en aquel director de 7 horas lo primero que hiciste al subir fue decirme que me estoy equivocando con Pambi que estoy mirando a otro lado pero no fue lo primero fue ya eso a posteriori que si entiendo porque más o menos lo dijo Delos estaba arreado estaba picado por todo lo que había dicho Dallas y pues como ya habían ya habían comentarios comentarios de Javi porque ya había hecho vídeos de eso Delos los habrá visto ¿no? y por eso es que dijo eso esos vídeos sí creo que se los lleva a ver lo que ha dicho reciente esos son los que no se ha visto y por eso es que le dice que estás haciéndolo mal con Pambi porque Vio básicamente los blanqueos que Javi le daba a lo de Pambi ¿cuánto? y sigo pensando te voy a pegarte aquí 7 horas conmigo que subió Dallas subió el equipo entero de Pambi estuviste debatiendo lo que te dio la gana le hice le hice yo al equipo de Pambi las preguntas y no me censuraron ni una pregunta no pero luego le ponemos el tuit a Nitro donde se expone eso y todavía tienes los cojones de que cuando vamos a despedir el directo a las 7 y media de la mañana después de 7 horas despides la llamada que yo de eso no me di cuenta hasta 10 siguiente y no te dije nada despides la llamada todavía diciéndome si eso corta el directo no vaya a ser que la gente se dececione con Dallas como si yo estuviera cortando el directo para ocultar algo no sé qué yo te pregunté ¿cómo intento con eso? que en la tertulia el lunes no yo me disculpo por la forma de Javi pero seguramente Dallas le haya pegado un tironcito de oreja por detrás pero Javi vive de los pambisitos seguramente pues lo hace y vende su opinión por dinero porque es un vendido ¿a ti te parece una defensa Deluxe? ah no es que ahí dejé de defenderte ahí dejé de defenderte ay Dios mío sí también un poco incoherente las cosas tanto de uno como del otro mamarracho eso es cuando ya muchos se dejan dominar por la ira por la frustración que hacen cosas y luego se arrepienten y eso no sé cambios de parecer cambios de opinión y no sé no sé que dicen te he defendido pero luego estás diciendo esto entonces no sería una defensa sería una semidefensa una defensa por un rato y por el otro ataque o sea ahí ya es donde te cogen con lo que sea pues ¿no? el lunes sí después de tu mala actuación sí igual es mi mala actuación del lunes la acabas de describir tú de lo que de verdad eres un manipulador tío no no soy el poder del mundo soy manipulador sí no me ha dejado de seguir hoy a la una de la tarde ni siquiera sabes lo que has visto en Twitter pues ahora lo he visto por Twitter he visto una serie de cosas y he dicho go next ahí está yo creo que no pero ahora resulta ser que tú me has dejado de seguir el viernes pero entonces el lunes porque te pide disculpas no no yo te he dejado yo te he dejado de seguir hoy sí pero el lunes que yo te estoy hablando del lunes no yo ahí me decepcionas yo es que tengo yo hago un proceso que se llama yo te pide disculpas yo hago te pide disculpas sobre la actitud que yo tuve contigo en los primeros minutos que es de lo único que yo me sentía mal porque y te lo pedí de lo último no me arrepiento en absoluto o sea corté el directo para censurar esa opinase de Dalas literalmente cortaste el directo pero ya dijo que que él ha defendido a Javi en cierto momento y en otro no ya dejó de defenderlo que claro si lo pinta en la tertulia de que lo ha defendido tiene que especificar si fue en determinado momento es un mamarracho humano el tema ahí no estoy muy contento la verdad y te dejó de defender si ah y por qué no me lo dijiste le tiré la pollita era a ver si lo que iba a ver le tiré la pollita tú el lunes el sábado el domingo cuando también me tiraste la pollita de que ibas a venir a la tertulia te dijiste no te pongas el oso eh Javi eso te lo puse eso te lo puse de buenas sabes por qué eso fue de buenas pero fue falso no no eso te lo puse de buenas pero fue falso tío y dices y luego dices ve si tú me estás tirando aquí la pollita cuando te decepcionaste hoy, el lunes o el viernes pasado pero entremedio no te pongas el oso sigo contigo te tiré la pollita porque dije podrás rectificar por eso no te había metido un follow tienes un adorno sirve para algo y una respuesta para algo el lunes aquí en la tertulia pero lo peor es que no tenga respuesta pues Javi el lunes tú aquí en la tertulia si hubiera subido hubiera sido más interesante porque a lo mejor hubiéramos visto que estabas en pro de hablar del tema no de evitar lo que se hubiera estado explicando buenas noches una decisión no pasa nada no me lo viven te lo juro que no me lo viven no te preocupes cuando el problema que tengas con él si yo me llevo con él Javi Javi ¿tú crees que te estoy hablando? yo creo que de los tendría que decirle para que Javi no salga con que no estamos hablando de eso Javi y podemos hablar de Alex o de Pambi si un toquecito un toquecito porque yo sé que estas cosas tú sí que dominas pero no te voy a escuchar yo que a ver que tú hablas te escucho pero no es por el problema que tengas con él yo me llevo con un montón de gente que no se lleva con él aquí ha subido Ibai a mi directo y aquí un montón de gente que no se lleva con él con Ricky pero yo no sabía esto de que Ibai había subido a su directo la verdad venga subió a mi directo y se mata con él no es porque tengas un problema con él es por lo que me has hecho a mí ¿quieres decirme algo? no vale como me estabas hablando y dice que te interrumpo no porque ya veo gracias Ibel gracias Tartaja gracias Shur perdonarme los demás un beso que vaya bien la noche buenas noches adiós seguimos sin hablar de Pambi que mierda gracias por con ya esta parte no llegué a ver esto sí que no llegué a ver vamos a ver que nos dicen me tenéis que invitar porque me dais que a unas una vamos he cansado que estoy cabrón es tú las putas y el alcohol en Madrid gratis tranquilo tú te pago lo que quieras a ver las horas de sueño que ya me las devuelve cabrón estoy agotado lo peor que mañana tengo trabajo y yo yo tengo estos pendejos que se van a quejar si han estado sin hacer nada han estado han estado currando sin hacer nada han estado facturando estos pendejos me he acabado hace media ahora me cago en la puta y lo peor es que no llegamos a ningún lado eso fue lo peor no había llegado a nada eso es cierto la conclusión que saco es que él está decepcionado porque según él bla 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 pero está poniendo al mismo nivel que yo publique un audio que Dallas ha propuesto poner y que luego no quiere poner o sea no sé en fin como que insistir tanto en eso es como no darse cuenta de que una persona puede reflexionar con el tiempo y en el momento en el que veo que una persona me está amenazando lo primero que intento es decir voy a dar un paso atrás voy a ver qué está pasando aquí qué consecuencias puede tener y al final dije mira prefiero vivir de pie o sea morir de pie que vivir de rodillas y por eso hice lo que hice y porque atacó a Willyrex y porque a mí no atacas a mis amigos cuando además estás mintiendo sobre ellos y de nuevo hubiera hecho lo mismo si de repente fuera al revés que de repente Pepito está atacando a Dallas y yo tengo algo que demuestra que eso no es así y yo lo hubiera puesto y más si la otra persona me ha dicho no ponlo y luego le quiero poner me dice que no entonces yo al final lo que lo que percibo es que hay un claro sesgo o sea a quien me diga que no o sea hay 50 canales de salseo 49 están en contra de esto y están viendo lo que hay en Pambi Javi es el único que mira para la pared dirán que dirán que es una falacia populum porque no porque mucha gente lo está diciendo tiene que ser cierto pero no la falacia populum es cuando tú lanzas pues un comentario un argumento pero no se puede probar o algo que no se puede constatar o algo que quede en el aire y que la otra persona o la otra parte podría lanzar un argumento que sí que tiene razón pero aquí sí que hay pruebas aquí sí que hay blockchain aquí sí que hay pues todo el rastreo que se le ha hecho a lo de la Pambi Javi entonces no se puede tomar eso como falacia populum pero bueno después de haber hecho un especial de 7 horas 50 vídeos más y de reaccionar a todo no sabe a dónde que va la película bueno pues a lo mejor cuando Tanas esté en la cárcel o en un juicio que le estén pidiendo millones a lo mejor ahí ya sabe de qué va la puta película ¿sabes? entonces por mucho que miremos para otro lado la película sigue emitiéndose esa es la realidad entonces con el tema de Wayne Bichu quería no a ver ya no hay pregunta no no puede preguntar si quiere no me quiere decir pero yo hubiera dicho que tampoco hay que estos huevones diciendo puta madre en Outer otra vez no vayas a estar con última pregunta última pregunta puesto que a ti Dalas se te ha quejado de muchas entrevistas también no solo sí del millor de Ricky Dean sí de todos pero que que da igual yo Wismichu es que además es algo tan evidente lo invité hace un montón de tiempo el 8 de mayo invité a mi área en noviembre yo públicamente he dicho que los quería invitar y lo he dicho creo que incluso en el canal de Javi una cosa Dala le está escribiendo a Dimu para que salga a dar su versión y la está incitando a que hable de todo esto Dimu no va a dar opinión y si la da no creo que le vaya a gustar a Dalas esa es la postura de esto spoiler sí que habla aunque dice que y si habla no le va a gustar a Dalas eso sí que se cumplió tienen el vídeo en el canal ha querido mantener al margen yo sé que le intenta meter a terceros para darle bola a esto honestamente yo creo que hoy y ha quedado todo bastante claro sobre todos los puntos por mi parte desde mi canal cripto lo que voy a seguir dándole es un troll el cartaje este Dalas putero dice y desde mi posición lo que voy a hacer es seguir analizando si veo alguna es decir Pambi 1 o Pambi 2 están muertos tampoco hay que decir si sale un Pambi 3 lo voy a comentar en mi canal cripto alguna noticia nueva rollo mira pues ha filtrado que este tío no sé qué o sea alguna cosa así relevante relacionada con la parte de cripto lo voy a tratar si no voy a seguir con mi vida que es lo que estoy haciendo o sea de hecho ese mismo el otro día cuando salió el vídeo que me hizo yo estaba en Madrid trabajando grabando un podcast y colaborando en otro sabes en plan yo sigo con mis cosas y en cuanto al tema de Javi bueno pues yo siento que la situación es irremediable salvo que en algún momento reflexione supongo que si en algún momento Dalas le hace alguna putada se dará cuenta de todo lo que yo me quejaba y que lo entiendo perfectamente él hace un trabajo seamos claros él desde el team over de Miare que es donde yo conocí a Javi él pilla el boom la gente que le sigue son los haters de Wismichu y Miare y los fans de Dalas por eso le molesta tanto que hable con Wismichu porque entiende o imagina que de repente voy a ponerme a decir cosas raras cuando no lo hubiera hecho porque si hiciese eso lo que perdería es credibilidad de imparcialidad dentro del podcast y eso para mí siempre va a primar simplemente le dejaría a Wismichu contar su historia y le preguntaría si ha cambiado o no ese es el punto que iba a hacer y que me contara sobre su proyecto de cartas y todo esto y lo que aprendió del botellazo bla 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 ay de Elos pero a quien le importa el proyecto de cartas de Wismichu a ver si que habrá gente que le importe ya pero o sea lo que más va a llamar de Wismichu va a hacer su pelea con Dalas por supuesto y sería sería un éxito eso sí que lo pienso sería un éxito que Wismichu fuese el podcast de Delos y hablara de Dalas sería un éxito sencillamente ya está no hay mucho más Dalas supongo que seguirá diciendo que todo el mundo es un estafador que todo el mundo no sé qué pero yo a Javi mismo le he preguntado si soy un estafador y no ha dicho que lo sea porque sabe que no es así ¿sabes? y critican mucho que yo intente apagar guardar el hacha de guerra con Turboplan y las de Dlen pero no critican que lo intente hacer con Dalas que ha amenazado con que me va a hundir la vida entonces veo hipocresía y yo soy una persona que estoy abierto a conciliar con todo el mundo es decir y también hubieras dicho de que Javi plantó el hacha de guerra con Dross con Danán y seguramente que se me van a ocurrir más nombres en el transcurso del día es que yo lo vio yo contenderme a Turboplan si realmente me sigue insultando a estas alturas oriéndose a mí bueno pues entonces no le voy a hacer nada si no le voy a dejar la denuncia puesta le va a llegar y cuando le llegue se la va a encontrar yo voy a hacerle si lo veo más por el camino del diálogo si me da la impresión de que vamos por ahí no me ha escrito yo bueno es que creo que al hacerle conviene más pues no es un canal pequeño no puede no puede conseguir las vistas que puede conseguir Turbo Puentes con que hago una semana entera videos ahí ya no más obviamente no les voy a escribir a ellos porque me da igual es decir yo o gano la denuncia o me piden disculpas públicamente y la retiro o sea es así de fácil no veo yo mucha otra opción entonces a mí no me preocupa en ambos escenarios gano simplemente que puedo ganar antes o puedo ganar después y ya está y en cuanto al tema de que la gente opine que si se ha juntado con los buenos con los malos con no sé qué yo voy con la verdad punto lo he dicho siempre ¿qué te pasa Gibel que te estás partiendo? que uno me pone buenas noches soy un autista y no se está comparando con los fans de Dallas en tu chat por favor que no nos pongan en el mismo en el mismo saco ¿pero por qué? ¿por qué? porque estaban jodiendo con famisita autista y uno dice para somos mejores que ellos a ver no sé entonces ya te digo y luego la otra si te das cuenta toda la charla cuando ha venido él ha sido a desviar el tema hacia mí es la misma estrategia que sigue Dallas desviar el tema hacia mí da igual tío yo mira es que estoy por salirme de la ecuación y a ver a quién coño le tiran mierda ahora yo me salvo de la ecuación que vas a atacar a KriptoBruck vas a decir que tiene una planta pocha ahí mustia vas a empezar a decir KriptoBruck tiene una planta mustia caras que es un estafador y no sé qué cualquier coño o sea que me estás contando loco de KriptoBruck dirán que se ha liado a Professor Maverick pues no y por lo tanto su credibilidad no contaría lo que tiene aquí a todas las organizaciones buscándote es a ti bueno es que en verdad Javi sí subió por su tema personal que claro por ahí aprovechando para pues para lanzar lanzar bombas a favor de Dallas si un tanto un tanto como como Alancito pues no criticándolo es que de los ha dicho muchas cosas criticables de Dallas como que Dallas es una mala persona porque ha hecho esto que el otro Javi dice algo no dice nada no dice nada sigue pasando de largo y toca su punto no no yo también he tenido oleadas de hate el mundo cripto suele ser bastante la jumla y la verdad es que ya te deja la teta después de tres años ah cuando hay dinero y por medio la gente se vuelve muy loca entonces si Delos se desmarca de la ecuación a ti aunque te caiga te da igual que te caiga básicamente estás ahí pero que aunque yo también me salga de la ecuación estará en intro y si Mito se sale habrá otro que esté cabreado por el tema y lo hará claro es que al final mira no tiene capacidad para hacer tantos vídeos a tanta gente cuando mientras está viendo donde se esconde tiene tiempo el hate de los pambisitos es relevante es un meme de hecho te digo una cosa en lo que en lo que hemos estado hablando que uno podría esperar que Javi con su comunidad y yo sé que la comunidad de Javi hasta cierto punto son son o sea son personas de de con IQ sabes en plan hay parte de pambisitos que a lo mejor están con la babilla pero luego hay gente que sí que tiene realmente capacidad cognitiva que tiene gente mayor que le ve de otros canales etcétera y esa peña y yo estoy 100% por los comentarios que me han llegado y por cómo Bill Chat están completamente conmigo y en desacuerdo de que tú metas a terceras personas en la ecuación es que nadie va a estar jamás de acuerdo en que tú para defender lo que has hecho le digas a uno no es que voy a hablar con su ex te voy a hundir la vida voy a hablarle y le está hablando a mi novio o sea tiene los santos cojones de hablarle a mi puta novia por privado después de lo que me ha dicho aquí está hablando venimos será por algo cabrón será porque eres una mierda de persona no crees no crees que no quiere y de esto Nimu también se quejó de que Dalas no había borrado sus videos y Dalas le ha dado respuesta a eso creo que no le sigue teniendo videos difamándola pero luego tiene que hablarle ahí y eso Javi no lo condena no dice nada pero un tío que me dijo a mi algo y que nunca hemos sido amigos yo ahí sí que estoy cometiendo un error porque es mejor que una persona que se desconsidera tu amiga te siga difamando es ridículo es ridículo y obviamente la jugarreta esta de intentar meter a Nimu en la ecuación no amigos no os va a salir bien si Nimu no ha hablado hasta ahora no va a hablar ahora le suda literalmente el coño esto ¿sabes? le suda literalmente todo esto ya va a seguir con sus cositas si queréis os animo a verla en kick barra kick.com bueno aquí Delos la cagó volviendo a decir de que Nimu no se iba a meter y si que se metió porque ya habló bram 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 está jugando está haciendo un contenido muy guay y os animo a seguirla le haría mucha ilusión ahí que le sigáis y que le mandéis comentarios positivos que la pobre chavala no tiene culpa de nada y se está comiendo aquí cada subnormalidad y dile que siguiente paso que lo bloquee en todos sitios Dalas porque no vea si no si si ahora le diré si la pido despierta ya le voy a meter al bloque en todos lados porque este tío dios mío que pesado loco que pesadilla de chaval es que es que lo empezaba bueno ya que me decida estoy completamente muerto además estoy a dieta he comido hoy yo que sé una mierda y estoy que me estoy muriendo loco eh a dormir bueno ya hay que esperar hasta lo último ahí lo tienen hermanos completo ya completo el debate de Javi y de los no la verdad es que no está completo porque no no me puse a reaccionar a lo primerito primerito de la primerito bueno ni modo ahí lo tienen igual no me puse a reaccionar no me puse a reaccionar Gracias.